Las mujeres que trabajan en el sector de trabajadores del hogar, mujeres migrantes en su gran mayoría, vienen de sus países con una situación de vulnerabilidad importante. Al trabajar en un domicilio solas, la credibilidad que se les da a sus testimonios es complicada. Ante la policía, por ejemplo, cuando van a denunciar una situación, pues se cree antes al empleador que a la propia trabajadora del hogar. Pensamos desde el sindicato que es súper importante que sepan que no están solas, que aunque sean irregulares tienen derechos y que juntas podemos apoyarlas y crear esa red de apoyo para ir buscando formas para poder denunciar las situaciones de explotación, de acoso sexual y de acoso de cualquier tipo. Hoy estamos en esta jornada de mujeres migrantes, sobre todo para hablar del acoso sexual y por razón de sexo, que viven muchas trabajadoras del hogar, bueno, que están en el sector. Y hablábamos también de la denuncia, ¿no?, a través de inspección de trabajo y de toda la colaboración y todo lo que puede hacer el sindicato para ayudar, ¿no?, para colaborar para que estas trabajadoras puedan regularizar su situación a través de lo que es el arraigo por colaboración con la justicia para poder demostrar que llevan seis meses trabajando y de alguna manera poder apoyar y ayudar desde el sindicato en esto que es tan difícil, ¿no?, esta situación que padecen muchas trabajadoras del hogar. Somos de territorio doméstico un colectivo de mujeres diversas que luchamos con nuestros derechos y que, aunque no tengamos papeles, pero sí tenemos derecho. Y nada, pues tratamos de escucharnos para romper con ese miedo que muchas traemos. Se trata, o sea, de romper con ese miedo y que seamos escuchadas y que unidas somos más. La voz de las mujeres es muy importante en el ámbito del trabajo, especialmente del trabajo del hogar. Es que ahí hay muchos factores que son las mujeres, cuando no tienen, cuando tienen sobre todo violencia doméstica, que se ha acusado sexualmente, que se ha acusado de toda forma de violencia dentro de su hogar de trabajo, es un complica que dónde pueden ir, es muy complicado dónde pueden identificarse, es que no hay espacio. Yo vengo de Barcelona, de la organización que tenemos, es de la organización que se llama ACAMA. Hemos tenido suerte de tener un espacio que se llama la Casa de la Mujer Africana. Ese sede es la referencia donde es acompañarle como mediadora intercultural, si tenemos los códigos culturales, eso también falla mucho, son factores que fallan dentro del trabajo que estamos. Venimos documentando casos de mujeres migrantes víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas, en dos investigaciones cualitativas que se llaman Tirar del Hilo Historias de Vida. Hemos documentado casos, cerca de 42 casos, en la cual denunciamos la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Esto es grave y para Yeti Reglatinas tiene que ver con un marco de violencia estructural, con un marco de violencia institucional, en las cuales el acceso a los derechos, el acceso a la protección no existe o está bastante limitado. Y sobre todo denunciar la situación de mujeres en situación irregular, que efectivamente si no logran, si es que denuncian, lo primero, perder el miedo a denunciar, y si denuncian no logran ninguna sentencia favorable, realmente tienen la amenaza de expulsión. En este caso pongo el foco en algo que suele faltar y es que las mujeres migrantes no estamos hoy aquí como objeto de estudio, sino sujeto activo de derechos y también poniendo el acento en nuestras realidades. A partir de allí es donde proponemos la construcción de una alianza de actores, en este caso poniendo el feminismo sindical que aporta comisiones obreras con esta herramienta maravillosa del Observatorio del Acoso y visibilizando unas realidades que permanecen invisibles, pero que existen en nuestra sociedad y que, por supuesto, nos lastran porque suponen una vulneración de derechos fundamentales. Trabajamos mucho enfocado al continente y a las personas africanas en Dicale, y estamos muy encantadas de poder participar, aportar un grano a ese evento de hoy, a ese Observatorio del Acoso en la Mujer, sobre la desinformación que muchas veces hay en la comunidad, pero también donde tenemos que ir a tocar cada vez que nos pasan esos acosos, esas explotaciones laborales. Culturalmente la mujer africana es una mujer que no expresa mucho, que hemos aprendido mucho de callarnos. Muchas mujeres aceptan trabajo no digno. Es que, como yo digo, no hay solución si sigue habiendo la precariedad, porque si hay precariedad, al final acepta todo lo que se te pone en la mesa sin pensarlo, porque en venir de África dejamos un respaldo que nos espera para mandar remesa. Y esto es lo que es el primer punto de partida de explotación de mujeres africanas. Vamos a seguir aportando todo lo que tenemos a este Observatorio para ver si se puede trabajar y llevar a solucionar esos problemas que sufre la población africana. No es solo en el ámbito trabajo, tanto, digamos, de hogar, es en muchos campos, ¿no? Hay personas asiladas, hay personas sin documentación en regla y con documentación desinformada. Estoy aquí para hablar de las diferentes razones que empujan a las mujeres a migrar hacia otro país, pero también de todas las dificultades que encuentran las mujeres africanas, negras, aquí en España. Claro, estamos hablando de migración, de racismo, pero también de visiones estereotipadas que la gente tiene, de las mujeres negras, hasta dudan de sus capacidades, de su nivel de estudios por ser negras. Hoy la Secretaría de las Mujeres Confederal de Comisiones Obreras nos reunimos en Madrid junto a las mujeres migrantes. Mujeres que sufrimos estructuralmente el acoso sexual en los centros de trabajo, pero es verdad que la precariedad hace que seamos vulnerables en muchas ocasiones y las mujeres migrantes lo son. Lo son para poder escapar de la violencia, lo son para poder luchar contra la precariedad. Por eso hoy les presentamos el Observatorio de las Comisiones Obreras contra el acoso sexual, para que sea su herramienta, su instrumento, para que juntas luchemos contra la violencia sexual en los entornos laborales. Mujeres que sufrimos estructuralmente el acoso sexual en los centros de trabajo,